Siempre mucho cuidado de tener todo muy limpio, que se enferma una persona de las que tenemos aquí, inmediatamente viene el médico, los inyectan, en fin. Pues mal les vale. Todo, todo trabaja como es el mismo. Mal les vale. Yo soy inspector y vengo a ver cómo está todo el manijome aquí funcionando. Ah, qué bien, mire. Ahí tiene el director del... ¿Cómo le va, señora? Hola, ¿cómo está usted? El director este. Sí, sí, es el director del manijome. ¿Así anda vestido así? Pues, hoy no más así, pero siempre... Hay que darles por su lado. El inspector. Señor, mucho gusto. Encantado, señor. Bienvenido. Caballero. ¿Cómo están las cosas aquí? Pues, mire, no es por decirle, señor, pero de 100 locos que tratamos al día, 99 siguen igual, señor. Oiga. ¿Ya cree que está ya subida ya en aquel árbol? Ah, que está colgado, se cree foco. ¡Bájale! No, nos quedamos oscuras. No, 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 no. I– No, no, no. Como la esana?